Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender miren a cómo quitar el mostrar todo de Microsoft Word, el mostrar todo básicamente es una opción que se activa y se puede desactivar muy rápidamente y como lo notamos si está activada no quiero que observen que acá tenemos algunos caracteres especiales miren esto indica el fin del párrafo y por acá también vemos unos puntitos por más que nosotros dejemos espacios miren siempre van a aparecer estos puntitos no y así como estos caracteres también tenemos otras opciones que muchas veces no lo vemos pero si tenemos activado el mostrar todo si lo vamos a ver por ejemplo miren por ejemplo yo me voy a situar acá el último tema al último damos un clic y me voy a ir acá a la pestaña disposición miren disposición le vamos a dar en saltos y le voy a dar donde dice salto de sección vamos a dar un clic en salto de sección página siguiente y quiero que observen que ahora si lo notamos ok miren este es un salto de página y lo podemos ver pero normalmente no se ve es porque no está activada la opción mostrar todo ahora la pregunta que tú te haces es como quitamos o desactivamos esta opción muy fácil quiero que observen si le damos un clic acá en la pestaña inicio vamos a dar un clic acá y quiero que vean que acá en el grupo párrafo en el grupo párrafo está acá miren acá está la opción mostrar todo simplemente lo desactivamos un clic y desaparece todo miren acaban de desaparecer los puntos acaba de desaparecer el carácter especial que lo teníamos acá al último y también el salto de página que antes si lo mirábamos entonces la ventaja de tener activada esta opción mostrar todo es que puedes ver cómo está estructurada internamente tu documento word no pocas personas lo utilizan pero también muchas veces te sirve para que veas qué es lo que contiene tu documento word y puedas limpiar y trabajar ordenadamente no pero para desactivarlo no se olvide en pestaña inicio y un clic acá mostrar todo al cambio en una p inversa le damos un clic y acaba de desaparecer y eso prácticamente sería todo ok no hay nada más que explicar si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo comenta este vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.